Me gustan los libros sobre los youtubers que hacen sus propios libros para la gente que pueda disfrutar como si estuviesen ahí, en los libros. Por ejemplo, uno de un youtuber llamado Daygamer, otro de Juega Germán y otros youtubers. También me gustaría que lean los libros sobre ellos, otros libros si les gusta, que no se queden aburridos toda su tarde. No aprovechando el tiempo que les queda de día.